Oye, oye. ¿Quién crees que lo encontró? Y lo trajo aquí. En la mañana acostumbra a cazar tesoros, y en la noche cazo erizos. ¡Hey! Para que conste, yo soy el que tiene que parar al malhumorado equidna que persigue autos como si fuera un chihuahua rabioso. ¡Hey! ¡No te pases, Sonic! ¡Ya, ya! Yo opino que ambos son grandes personas. Ah, por cierto, muchas gracias por invitarnos a hablar aquí. Ha sido muy divertido. Sí, fue una gran experiencia. El poder hablar con ustedes. ¡Genial! Sin duda, chicos. Valió totalmente la pena. Además, creo que ya encontraron a las estrellas del show. ¡Claro que sí! Aunque será un poco difícil traer a Knuckles para el próximo directo. Él tiene pánico escénico, ¿no, Sonic? ¡Oye! ¡No es verdad! ¿Ok? ¡Sonic Station! ¡Live! ¡Nos vemos! Me pregunto si... ¡Sonic y yo nos volveremos a ver pronto!